y vamos a ser andando en bici, vamos? si, ahora si, te grabo yo, si queres vamos a andar los otros dos, igual los llevamos, dale bueno, pero como voy a grabar? porque andando en bicicleta o voy yo, así, lo llevo, vamos a andar en bicicleta, vamos? vamos espere, tuvimos un error hoy, con un amigo leonel no pudimos, puso error de que era el lío de grabación y cosas, no pudimos hasta 30 hasta, vamos yo te digo, toma el lío, me lo tenes bueno, no se te pone nada en bicicleta no? si, pero, perdoname querido, pero yo no puedo vos lo llevás al teléfono? no, llévalo vos si no, o no sé, como vos quieras, pero yo te digo que con una sola mano se me hace difícil bueno, toma también no se me hace difícil porque como tengo poco equilibrio si, pero, ¿hasta dónde? ¿hasta dónde? vos te vas a dar vueltas, si? si, mensaje vayá, dale si, dale vamos vamos ¿qué te pasó? espera ¿cuál está? espera eso la vi ser mi hermana pero no pasa nada igual no tengo que ayudar no tengo que ayudar no tengo que ayudar no tengo que ayudar para allá para allá para allá para allá vay, Diego acá, ¿dónde vos? doblá ahí, bro ¿eh? ¿salió la foto? Diego, si no salió no salió la foto bro vale, bro vale, bro vale, bruto espera espera, vamos ¿a dónde ahí? opa, casi me caí vamos espera, ya no vamos vale, vale, vale vale, vale, vale está recentrada dale no, 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 no no, no dale, bro dale, bro dale, bro mandale unos saludos al YouTube dale un saludo a Ayo y Ayo y Ayo seguimos tu canal, ¿cómo es? espera, espera vení a mí se suscriben por favor si quieren quieren hagamos una botella al channel o no, Lio hacemos una botella al channel tienen que darle like ¿cuánto? decirle a la gente cuatro likes si quieren que o o más o más o cinco o seis siete, siete likes siete likes ¿eh? siete likes siete likes siete likes y se suscriban y activen la campanita la campanita es importante te llegan notificaciones ¿o no, Lio? sí pongo la campanita la campanita llega notificaciones ¿o no, Lio? ¿o no, Lio? no notificaciones 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 de y tu hermano y Mike ¿o no, Lio? seguimos seguimos por acá dale, bro están jugando a la pelota ahí ahí ¿eh? seguimos 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 botella channel si ¿querés que hagamos botella channel, Lio? sí ahora lleguemos a mi casa pero por el mismo camino sí, pero bueno ahí está la casa ahí va y ahora ¿para qué lado? ya, bro no seguimos bro acá hay una casa de un amigo y va ¿viste ese chiquito que me dijo hijo de puta? ¿qué me dijo? a ver hijo dejá grabar la concha de tu madre y te bajo el teléfono y yo yo sabía cómo lo querías cagapalo pero pero cosa tengo el teléfono y no me voy a poner cagapalo ahí con él no tenía para grabar no tenía celular lo cagapalo yo ¿o no, Lio? sí, lo cagapo la bucha dijo dejá grabar la concha chato ¿o no, Lio? sí lo voy a le voy a bajar los dientes y si lo ve ahí lo ve el video este pendejo le voy a bajar los dientes que le diga no está acostumbrado para allá va la casa de mi abuela me cansé la mano boludo bueno, pará o paramos ratito ahí toá ay, esperá bueno, pará espera, gente se nubló todo de la cámara se nubló espera mirá cómo está ay, no se ve nada no, pará pero, pará pero, pará digo, pará pero, pará pero, ¿dónde la puedo llevar? seguimos, digo cortamos el video sí, vamos a cortar o lo cortamos cuando lo llevamos a tu casa sí, tomá mirá fíjate que se ve medio borroso pará 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 me vi o limpiarla la cámara está bien tomá está bien se ve borroso y se va por la pantalla que está sucia ahí está acá ahí ya aquí acá lo subo mirá bro me grabás un rato a mí bro sí, pero, ¿dónde paro para grabarse? ahí, ahí dale, bro dale ay, Dios, nene ¿sabés qué? pará me bajo la bicicleta y te lo no, no grabá anda en bicicleta bueno, pará, Diego que no puedo todo Diego, pará ¿sabés? ¿no será la funda que la cubré? un poco dale, bro bueno, dale ¿me veo? sí, Diego, tomá porque quiero andar en bicicleta yo también ahora llegamos al portón en mi casa y terminamos acuérdate acuérdate no 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 Cuidado Concebida ¿Qué es? Chicos, ¿crees que lo inviten a eso? Yo tengo dos Dos amigos tengo Y querés que lo inviten así Hago tipo como broma Y lo invito Lo invito a mi casa Y le hago tipo como broma Y le ponga el like ¿Vale? Lo invito ¿Vale? 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 No sé ¿Para? ¿Para que te grabo yo andando en bici? No, se te hace No, no. Bueno, cortá ¿Vale? Le hago esto Toa Dale, bludo la cadena baila ahí está bueno chicos acá terminamos el video por hoy si les haya gustado ponle a like suscríbanse a mi canal y suscríbanse a mi canal si quieren que hagamos el reto ahora reto de la botella botella channel pongan 10 ¿cuántos like? 7 vos dijiste 7 like se suscriban a mi canal activen la campanita y los quiero chau 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 chau